Hola a todos, bienvenidos a Cocina con Karina. Hoy les voy a enseñar a preparar estas deliciosas tortitas de atún con camote. Esta receta originalmente se hace con salmón cocido, pero un buen sustituto para esto puede ser el atún, así que espero que les guste. Para esta receta usé camote machacado, este lo había hecho en el almuerzo y es únicamente con sal, pimienta y aceite de oliva, horneado durante 30 minutos. Entonces ya después lo machaqueé y lo utilicé para mis tortitas. Bueno, para comenzar, por acá tengo 3 latas de atún, voy a agregar un huevo, cebollín picado, un cuarto de taza de almendras trituradas, y voy a sazonar con sal y pimienta. También voy a agregar media taza de camote machacado, este lo había hecho al horno en el almuerzo, y me va a servir para mezclárselo a esto. Por este lado agregué un poco de aceite en spray para que no se vayan a pegar mis tortitas. Luego hacemos bolitas, las aplastamos un poquito y las colocamos en el sartén. Espero que les haya gustado mucho esta receta, de ser así por favor denle like y compartanla con sus amigos. Y no olviden suscribirse a Cocina con Karina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!